En el último directo me preguntaste si tenía más información sobre Doom y mi respuesta fue que no, no tenía ni idea de que había novedades o cosas que explicaros, pero es que en el día siguiente me aparece la noticia de que el director de 3D Juegos ha hecho una entrevista con Funko y nos trae un poco de información interesante que quiero compartir con vosotros en este vídeo. Vamos a Leo. Antes que nada deciros que estoy ya medio actualizado en relación a la temática de Doom, ya que he empezado a ver algún resumen, algunas cositas, algunos artículos, algunas historias y la verdad que cada vez me gusta más. También deciros que tengo pendiente la película, aún he visto la puta película y me muero de ganas y esta semana la veo sin falta, porque tengo que ponerme al día si quiero hablar de este juego. Así que ahora sí, arrancamos y empezamos hablando el señor Alberto Pastor, que es el director de 3D Juegos y este tío es el que ha hablado directamente con Funko sobre Doom y cositas muy interesantes que ha desvelado y ha plasmado y ha transmitido en este artículo, ¿vale? Lo primero que haremos será leernos el enunciado, o mejor dicho, el titular del artículo. Nos dice lo siguiente, si te alcanzan, estás muerto. El nuevo juego de supervivencia de los autores de Conan Exiles tiene a unos enemigos temibles con los gusanos de arena de Doom Awakening. Hablan bastante de ellos y es lo que me gustaría también tratar con vosotros, ¿vale? Nos comentan eso, que 3D Juego ha charrado con Funko sobre el MMO basado en el universo de Doom y también empiezan ya comentando que hace ya 3 años que Funko me anunciaba que estaba trabajando en este proyecto, que el señor Alberto es fan del libro original y también que nos preparemos por la amenaza de los gusanos. ¿Qué nos dicen de los gusanos? Los gusanos te matarán. Si te alcanzan, morirás, afirma el director creativo de Doom Awakening, Joel Vilos. Da igual lo preparado que estés para el combate que estas colosales criaturas engullirán todo cuando se crucen su camino. Además, su forma de actuar será idéntica a la de los libros o a la última película, que es la que quiero ver. Ya, ya, ya. Lo interesante de esto realmente es la mecánica que podemos ya percibir en el ambiente, oler, sentir o por lo menos ya imaginar. Es una mecánica que se parece muchísimo a lo que sería la purga en Conan Exiles, ¿vale? Primero os lo leo y después os lo argumento. Los gusanos son atraídos por la vibración en la superficie, así que dependiendo de lo que estás haciendo en tu partida, creas más o menos vibración. Funko ha ideado un sistema de amenaza, bueno, a ver, este sistema de amenaza ya estaba creado, que es lo mismo que la purga como os estoy comentando ahora mismo, que se rige por esos ruidos. Si los sobrepasas, tienes todas las papeletas para que te visite una de estas mortales criaturas. Bien. Como siempre, como la purga, yo creo que es lo mismo. Es decir, cuanto más cosas se estén haciendo, cuanto mayor sea, por ejemplo, si las construcciones pueden ser de diferentes tiers, si tú tienes diferente tamaño de estructura, tienes dos vehículos y uno que vuela y te pones a pegar tiros ahí fuera a la base de cada dos por tres, porque hay infinidad de parámetros que pueden darse a que aumente la purga o, en este caso, a que aumente el sistema de amenaza de ruidos. Entonces, está bien, no estoy diciendo que sea malo, al contrario, simplemente que es un sistema ya conocido, familiarizado, que ya lo conocemos. La experiencia de escapar de la muerte es también muy interesante, porque enfrentarse a un enemigo tan temible del que debes escapar a toda costa, promete generar momentos de máxima tensión en Dune. Nos dice que sentir que casi se muere, que casi te mueres, es peor que morir realmente. La sensación esa de cuando tú estás jugando, que estoy a punto de morirme, hostia, tío, me he salvado por un pelo, esa sensación es la que atrae e enganchan en los juegos. Y es lo que está buscando Funkon con eso. También nos comenta que el gusano te mata. Es decir, hay varios gusanos, no hay solo uno, ¿vale? Esos los gusanos. Si aparecen, te matan. No hay forma de pelearlos. Nos da a entender que el gusano, los gusanos, perdonad, no es que sean un final boss, es dios. No, 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 no hay... Mira, ni siquiera formar una alianza contra otros jugadores para enfrentarse a esta criatura garantiza que puedes escapar con vida del encuentro. Claro, aquí nos da a entender que te puedes enfrentar a ellas, ¿vale? Pero si 100 personas van corriendo a través de la arena en direcciones diferentes, probablemente algunos de ellos consigan sobrevivir. Así que aquí me hace dudar, ¿no? Porque de primera mano, yo pienso que el gusano es un dios, es indestructible, no se puede combatir, y después pienso que sí, que es un raid boss en plan a lo bestia que todo el servidor tiene que ir a matarlo, ¿no? Un grupo de... Muchas personas de ir a por él, ¿no? Y aún así seguramente moramos 80 de 100. Y si le consigamos matar, ¿no? Lo veremos, pero en principio nos ponen el gusano como si fuera una puta aberración, ¿no? Y que ponen que eso es lo divertido, que el gusano sea realmente... Lógico, ¿no? Que este bicho cueste 100 tíos a matarlo y si lo matas... Vale, me mola, me mola. También nos dicen que... permitirá usar diversas armas de fuego, vehículos de combate, vehículos voladores, tópteros... Prometeron un juego de supervivencia de MMO basado en uno de los universos de la gente ficción más apasionantes de la historia. Hay muchísimas preguntas que resolver. Si queréis más info, por supuesto, hay varios vídeos en el canal. Este es un vídeo añadido para complementar los otros vídeos que hay en el canal de Doom. Os dejo por allí la lista de reproducción. Iré trayendo lo que me vaya encontrando, cosas interesantes como el tema del gusano de hoy que hemos visto. También interesante la confirmación de algunas cositas que tampoco... Está todo muy verde. Y el tema de que se... Mira, aquí... No, al final nos muestra también. Funcom espera tener disponible el juego en periodo de pruebas este mismo año, 2023. Vale, importante tener esto en cuenta. En periodo de pruebas, ¿eh? No significa que va a salir el juego... Eh... Venga, va. Para todo el mundo. No, no. Primero lo testearemos y después con unas leaxes como siempre, como toda la vida, ¿vale? Y... Tanto para PC, Xbox Series y PS5. Nada de PS4. Están escarmentados, ¿eh? Escarmentados. No quieren PS4. Mal. Mal que no quieran PS4. Gráficamente tengo una buena pilla también. La verdad que tengo muchísimas ganas de poder... Eh... Saber más sobre este juego y... Darle más caña, tío. El tema del gusano es... Es lo que a mí me atrae más. Puto gusanito. Como siempre, espero que os guste el contenido. Si os gusta lo que hago, dejar un fortaleza de suscribir con un fortaleza que es gratis. No te has enterado, ¿no? Que te suscribas, coño, que gratis. Y nos vemos aquí, en otro vídeo. Hasta la próxima, gracias. Chao, familia. Chau, chau, chau. 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 Chau.